y bueno primero algo original de esta noche vamos a andárselo vamos a bailar dice así como dice Juan Juan Francisco sin El salado Sal, sal, sal La ciudad de la playa, los cadrinos Para todas las comillas cruz, las comillas se pierden Con todo el sol Sal, sal Y así será la entonja La ciudad de la playa, los cadrinos Para todas las comillas cruz, las comillas se pierden Con todo el sol Sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal 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 Sal